Gracias a todos los pinamarenses que acompañaron con su voto y bueno, sí, sé que ha sido un proceso largo, hacía mucho, no pasaba esto en Pinamar, hubo una vez en la que se donó la intendencia por cuatro votos, pero bueno, siempre estuvimos muy claros desde el principio que los certificados de escrutinio, como decía, estaban bien, el proceso electoral es largo, primero hay un, digamos, un escrutinio provisorio que es el que se hace cuando, bueno, se cuentan los votos en los cuartos oscuros después de la elección, ¿no? Eso pasa a la Junta Electoral, eso se analiza, después se compara con los telegramas originales, después se hace un escrutinio definitivo, eso se hace para todos los partidos y para todas las mesas donde se votaron en el país, ¿no? Obviamente que como el resultado había sido tan reñido, bueno, los focos estaban puestos en ese resultado, que también arrojó el mismo resultado y con tranquilidad sabíamos que eso había sido así desde el primer momento, ¿no? Nos daba como ganadores, pidieron desde Unión por la Patria la apertura de urnas, se abrieron, no nos, digamos, no nos opusimos a la apertura de urnas, se abrieron cuatro urnas, el resultado aún así terminó resultando favorable para nosotros, encontraron ahí en las urnas algún que otro voto, no sé si lo vieron en redes sociales, pero era como un papel picado dentro de un sobre que lamentablemente le dieron como positivo y ahora, bueno, quisieron abrir 15 urnas más y eso es lo que pidieron para ver si encontraban alguna situación por el estilo, pero sin un fundamento sólido. ¿20 votos de diferencia? 19 votos de diferencia. ¿19? 19 votos de diferencia y quiero también ser muy claro con esto, ¿no? Esto no es una decisión de abrir o no las urnas mía ni de los apoderados del partido, esto es una decisión que dan los jueces, ¿no? Nada más y nada menos. ¿Pero ustedes se negaron a abrir las urnas? No nos negamos, lo que pedimos es que estén justificadas como corresponde, ¿no? Porque uno pone, si no, y deslegitima un proceso electoral nacional, ¿no? Si ponen duda por, digamos, sin fundamento cada una de las urnas donde se votó. Por eso, para eso están los procesos de, como te decía, el recuento de votos con autoridades de mesa que pone la Junta Electoral con fiscales, después de eso pasa a un escrutinio definitivo. Digamos, hay diferentes procesos, este fue el último, donde los jueces decidieron no abrir esas urnas y se decidió a hacer a la noche, ¿no? Perdón, Juan, hay que felicitarte, por supuesto. ¿Y por qué toman esta decisión de decir, bueno, hasta acá? Es para que no se dilate más el resultado. ¿Es el momento en el que aparece el 100% ya del escrutinio, digamos, chequeado? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Puede apelar otra vez Unión por la Patria? Mirá, esto es una decisión, como te decía, de los jueces de la Cámara, de la Corte Provincial, ¿no? Que deciden que no hay un fundamento, digamos, o un elemento que fundamente la apertura de esas urnas. Si no, imaginate, Sebas, que cualquiera pediría abrir cualquier urna por cualquier X motivo. Esos son jueces, se evalúan cada uno de los descargos, cada uno de los pedidos, y entre los diferentes jueces, bueno, hacen un dictamen, ¿no? Ese fue el dictamen que tuvimos ayer a última hora, el juez Ramos Padilla, Lemos Arias y Torres fueron los que decidieron la nueva apertura. Votaron 23.790 personas, el 68,9% del padrón, un número muy bajo, 2.000 votos en blanco. Y la diferencia, lo tenemos en placas, lo podemos ver, lo sacamos de la página oficial. Esto es lo que publicó Elecciones 2023 el día de la votación, 8.069 votos para Juntos por el Cambio, 8.002 para Unión por la Patria, número que después varió porque solo quedaron 19 votos de diferencia, y 5.518 votos para la Libertad Avanza. En la siguiente placa vamos a ver cómo votó Pinamar, los afirmativos, los blancos, los nulos y los recurridos. Ahí está todo, suma 23.790 personas. 19 votos fue la diferencia. Es muy, pero muy baja, digamos que es un empate prácticamente. ¿Qué lectura hacen de esto, Juan? Sí, pero la verdad que la diferencia fue muy poca, hubo varias razones. Primero, el electorado se dividió en tres, apareció una tercera fuerza, que fue esta fuerza de la Libertad Avanza, que con una tendencia muy fuerte a nivel nacional, quiso crecer a su candidato local. Y después, también desde el lado de la oposición, con un aparato muy fuerte en todo el país, como se vio, tratando de levantar esta elección. Y nosotros a nivel local, con nuestra lista, con Patricia, con Grindetti, que salieron terceros a nivel local. Y no hacen una... Y con una diferencia muy amplia sobre mí, sobre la boleta del intendente, con 13 puntos arriba de lo que fue el resultado a nivel presidencial. La verdad que hubo mucha gente que nos vino a buscar, mucha gente que nos vino a cortar. Hubo tendencias fuertes a nivel nacional. Y también con una gestión que, en el último tiempo, se notó que tenía cosas por corregir, en medio de un conflicto sindical, que también estuvo cruzado por la política, lamentablemente. Y bueno, cuestiones que también hacen que hagamos oído a la voluntad de los piraparenses. Sabemos que hay cosas por corregir y ahí voy a estar con un equipo muy comprometido para los momentos que se vienen, que no son fáciles. Estamos viendo la situación nacional y cómo está aumentando la inflación mes tras mes, día tras día. Le está costando a cada una de las familias, como también a los comerciantes, como también, por supuesto, le cuesta al municipio. Pero van a ser momentos de mucha austeridad. Voy a tener un equipo muy comprometido. Voy a dar señales, ya del primer momento, de un equipo más reducido también, para salir a la cancha. ¿Cuándo las presentás? Bueno, pensá que todo este proceso se dilató bastante. A partir de hoy ya estoy trabajando con equipos técnicos en toda la transición, justamente, y a partir de la semana ya los voy a presentar. Y el tema caliente, por supuesto, de los últimos días, sigue siendo el conflicto con el sindicato de trabajadores. ¿Qué analizaron hasta el momento ustedes internamente y cómo piensan resolverlo, Juan? Mirá, yo particularmente estuve hasta el último momento con este tema de elección. Viajamos a La Plata, volvimos. Acá hay un equipo técnico que se está ocupando del tema. Está el jefe de gabinete actual, el secretario de Hacienda, el asesor letrado, el secretario de Gobierno, que están abocados a este tema. Creo que lo explicó muy bien en este medio Samantha, por un lado, y cómo fueron las agresiones que tuvieron hace muy poquito. Lo explicó también desde lo técnico muy bien Camila Merlo, también hace, creo que fue ayer antes de ayer. Ayer, sí. Lo que sí creo es que con esta violencia y con estas formas va a ser muy difícil llegar a un acuerdo. Yo creo que indiscutiblemente van a tener que cambiar los interlocutores, pero es muy difícil sentarse en una mesa si se están tirando huevos, si se están rompiendo el auto, si estás en barrica. ¿Todo el resultado, si ganabas vos o ganabas Gregorio, para una resolución? No lo sé. Lo que sí sé es que yo no quiero un Pinamar donde quemen las calles, donde hagan barricadas en el Palacio Municipal, donde tiren huevos y amadrenten a funcionarios. Creo que no tenemos que llegar a esta situación y por supuesto que estaremos con el equipo. A partir de hoy ya tenemos diferentes reuniones de transición, una va a tener que ver con este tema para poder llegar de alguna manera a un acuerdo, siempre y cuando haya del otro lado personas que puedan y quieran dialogar y llegar a un acuerdo. La última, separando el hecho de violencia que no tiene ningún tipo de justificativo, digamos, nada de todo eso, pero sí leía en las redes sociales muchos empleados municipales que no acompañan esta actitud del sindicato, pero sí dicen, de verdad estamos cansados de cobrar en dos partes, de no saber cuándo vamos a cobrar, de esta inestabilidad. ¿Vos crees que en tu próximo gobierno vas a poder darle una seguridad al empleado municipal? Mirá, por un lado, Vero, tenés razón, el grupo este violento no son todos los empleados municipales para nada, tengo muy buena relación con la mayor parte de los empleados, es un grupo muy reducido, muy violento, que se hizo notar en los últimos días, pero el 95% de la planta municipal está en funcionamiento, está trabajando, y por supuesto que me voy a ocupar de poder normalizar la situación, sabiendo también y ya avisando de antemano que es un contexto muy complicado del inflacionario, también vamos a tener que trabajar muy en conjunto con el Consejo Deliberante, porque los recursos son cada vez más finitos y el poder adquisitivo de la municipalidad se va deteriorando. Entonces, por supuesto que vamos a poner mucho foco en lo que es Hacienda para poder normalizar esa situación, que es muy importante, y más que me preocupa, me ocupa. Perfecto, esa es la idea, ¿no? Ocuparse. Juan, muchísimas gracias, felicitaciones a vos y a tu equipo, y por supuesto a partir de ahora esperamos novedades, queremos saber qué es esto de la reducción de equipo, por dónde vas a arrancar, primeras medidas de gobierno, pero lo vamos a hablar, si te parece, la próxima semana. Dale, ver, un placer, lo saludo, lo hablaremos pronto, por supuesto. Muchas gracias. Juan Ibarguren, intendente de Pinamar, por los próximos... Ah, ¿cuánto sumen? El 10 de diciembre sería. ¿El domingo? Creo que acá hay domingo 10 de diciembre, bueno, hay que ver si es el lunes o es el viernes. Ah, ok. Eso hay que definirlo seguramente con la presidenta del Consejo. Bien, ¿quién va a ser la presidenta del Consejo? No, hoy es Analia Figueroa. ¿Y después? Y después, bueno, eso se vota en el Consejo Deliberante, así que eso después se va a ver, por supuesto. ¿Van a tener que negociar con los concejales que ganaron de la Libertad Avanza? Eso entra en el ámbito del Consejo Deliberante, a mí me va a tocar el Ejecutivo. Es verdad, es verdad. No, pero me quedé pensando, viste que en Pinamar la tradición indica que el partido que gana... Sí, a ver, yo siempre voy a apostar al diálogo, voy a llamar a los diferentes partidos al consenso, creo que todos tenemos que empujar el carro para el mismo lugar en este contexto, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias.